Ya tenemos creados los sistemas de agua fría, de agua caliente y de sanitarios. Si queremos que en una vista se vea el agua fría y en otra vista se vea nada malo sanitarios, duplicamos la vista y ya las dupliqué. Esta es la original. Y si la vista tiene plantilla, plantilla de vista, planta de fontanería, la pica y quitamos en filtros, quitamos el tilde para poder configurar en cada vista qué es lo que queremos ver. En esta vista va a ser sanitaria. Bien, tocamos una vista, una tubería, cualquiera, ocultar en vista, le vamos a ocultar por el filtro, vamos a crear filtros, tiene un filtro hidrónico nada más, le vamos a añadir el de agua caliente sanitaria y de agua fría sanitaria. Y en editar, nuevo, picamos agua fría sanitaria y vemos que dice fría doméstica. Realmente la tubería es sanitaria, fría sanitaria, en Revit 2021. Entonces cambiamos doméstica por sanitaria y aplicar. Y el agua caliente sanitaria, picamos y dice caliente doméstica. También esto lo quitamos y le ponemos sanitaria. Caliente sanitaria. Eso lo cambió en el 2021. Bueno, en los Revit anteriores decía agua, creo que no decía nada, nada más agua fría y agua caliente. Le damos a aplicar, aceptar y apagamos en visibilidad agua fría y agua caliente. Aplicar y en esta vista, aceptar. Ya no se ve ni el agua fría ni el agua caliente. Vamos a la vista de... Le puse el nombre de agua potable o agua. Hidráulica, hidráulica o como quieran llamarle. Y vamos a repetir lo mismo. Seleccionamos una tubería. Aplicamos con el botón derecho, ocultar en vista, por filtro. Añadimos y en esta vamos a añadir sanitario. Aceptar. Y le quitamos visibilidad. Nada más añadimos sanitario, ya no vamos a añadir más en esta vista. Le damos a aplicar y se oculta el sanitario. Aceptar. Nada más se nos ve el agua fría, el agua caliente. Le cambian el nombre, le ponen lo que ustedes quieran. Y lo etiquetan. Le ponen las etiquetas. Y lo mandan y hacen un nuevo plano. Que se llame agua fría y caliente. O como sean sus normas. Este filtro es muy útil. Se lo pueden aplicar a todas las vistas. A las vistas de 3D. A los alzados. A las secciones. A todos. Les pueden aplicar los filtros. También esto puede ser una razón por que falle Dynamo. Dynamo tiene que ser exactamente las mismas letras como está escrito. Ya no se diga palabras, ¿no? Si no está bien escrito, no funciona. Y terminamos este video. ¡Gracias! ¡Gracias!